Si no estás rodeado de una situación extrema, aparecen demonios o tú te lo montas. O sea, las obsesiones, el pensamiento paranoico, las fobias... Al final, ¿qué es un ataque de pánico? Es un miedo irracional extremo. Eso puede estar bien si eres policía, ir con cuidado y estar en alerta. Pero si no, es poco adaptativo. Aquí vemos arriba cómo es percibido el riesgo. En el caso, por ejemplo, de los ataques terroristas, algo que nos pilla muy de cerca ahora. Hay la percepción de que es muy probable que estemos involucrados en un ataque terrorista. Pero es irracional, desde el punto de vista estadístico es muy improbable que nos pase algo. En un ataque de pánico ocurre que uno tiene la percepción de que algo horrible va a pasar. Entonces uno empieza a tener lo que se llama pensamiento catastrófico. Pero no hay ninguna amenaza. Además, cuando uno empieza a tener pensamiento catastrófico, hay que viene, que viene, que viene, que viene... Empieza a somatizar. Empieza a tener mareos, sudores, boca seca... Es muy desagradable. Hasta que hay la crisis. Es cuando colapsamos. Pensar que los ataques de pánico es uno de los trastornos mejor estudiados en psicología. Se puede decir que casi 100% de las personas que apuestan por buscar solución terapéutica lo solucionan. Primero, reestructuración cognitiva. Segundo, trabajar el cuerpo. Vamos a analizar qué pasa en el cuerpo. Tienes que aprender a desvincular todos esos síntomas con lo que te pasa. Entonces hacen trabajos del tipo... Respira fuerte. Empieza a dar vueltas. Y poco a poco se educa a la persona para que entienda que esas emociones o sensaciones corporales se deben a cómo está respirando, etc. Tener en cuenta que no funcionan técnicas de relajamiento para los ataques de pánico. No hay evidencias que apoyen eso. Tercera solución o pata de la solución. Lo que se llama exposición en vivo. ¿Qué es enfrentarse? Plutón y no hay atajos que valgan. Al final el trabajo es enfrentarse a ese infierno. Hay dos maneras de hacerlo gradualmente. Si tengo fobia a conducir, pues oye, pues empiezo con la Playstation un juego de coches. O luego me voy a un circuito cerrado donde tengo a alguien al lado que me... Y finalmente circulo. Lo haces más gradualmente. Y luego estaría terapia de shock. No hace falta meterse en medio de un atasco, pero bueno, tiene que ver con ir más... En psicología se le llama respuesta contrafóbica a lo que es plutoniano. Tiene que ver con que lo que me da miedo, en vez de huir, que parecería la reacción natural, me enfrento. Esto es fundamental con cualquier tipo de trastorno relacionado con Plutón. Pero claro, en el momento que te... Pero hay un trabajo previo también. No puedes decir, no, enfréntate, cuidado. Hay que ver creencias, hay que ver nadie se ha muerto nunca de un ataque de pánico. Hay que ver el tema corporal y luego puede haber un acompañamiento y no pasa nada. Todas son medidas que hay que tener en cuenta. Todas son medidas que hay que tener en cuenta.